Y vamos a empezar con el grupo prioritario. A diferencia de otros años, que siempre el grupo prioritario es el personal de salud, este año también sumamos a los menores de 24 meses y a las embarazadas. Así que ya a partir de mañana, al mediodía más o menos, en todos los centros de vacunación van a estar las vacunas disponibles. Nosotros las vamos a empezar a repartir mañana. ¿Cuántas dosis llegaron? Bueno, tenemos alrededor de 1.500 dosis que es para el personal de salud y más o menos una cantidad similar para los menores, las vacunas pediátricas. Esas vacunas que son las adultas, es la primer tanda que nos envían y tenemos que distribuirla entre el personal de salud, tanto público como privado, hospitales, clínicas, CAP, todo el personal de salud de Pergamino, se irá vacunando. El año pasado habíamos hecho una muy buena campaña. A pesar de estar en pandemia y con todo lo que significó el aislamiento y el encierro, el personal de salud respondió muy bien a esa vacunación. Tuvimos muy buena cobertura y esperamos poder repetirla este año. ¿Y cómo hacen? ¿Es por orden de llegada o hay una preinscripción? No, las vacunas por el momento van a llegar, como es para el personal de salud, van a llegar a los lugares donde estamos trabajando. Por ejemplo, van a llegar al hospital, a las clínicas, a los centros de vacunación. Ahí se van a vacunar todas las personas que trabajan en salud. Las embarazadas que lleguen a nuestro lugar de trabajo se van a vacunar y los menores de 24 meses también van a ser vacunados en esta semana. Después se irán abriendo otros grupos de vacunación. Por ejemplo, sabemos que PANI va a tener la vacunación de los mayores a su cargo, así que ahí es importante que los mayores de 65 sepan que las vacunas van a estar llegando en breve. No tenemos fecha ni información, pero PANI va a estar a cargo como IOMA. IOMA va a vacunar a sus afiliados, a sus grupos de riesgo. Para el grupo que nosotros llamamos grupo de riesgo, que son las personas que presentan alguna patología, que están comprendidas entre los dos y los 64 años, todavía no tenemos fecha de inicio de síntomas. Es decir, Tomás, perdón, estoy trabajando, fecha de vacunación. Así que en breve, cuando tengamos la fecha de que nos van a llegar vacunas y que vamos a poder ampliar este grupo de vacunación, que creemos que esta semana no va a ser por la cantidad de vacunas que llegaron a Pergamino, les vamos a estar avisando para ver qué estrategias tomamos. Tenemos que ver cuál es la respuesta, la demanda que tenemos de la gente, porque nosotros tenemos que cuidarlos a ustedes, cuidarnos nosotros. Obviamente que con el distanciamiento y todo eso, dice que en el vacunatorio, por ejemplo, donde estoy, en El Chirrito... En el vacunatorio municipal José Cajiano de San Martín, Italia. Sí, yo estoy ahí en ese lugar. Como en cualquier otro CAP, tenemos que mantenernos la distancia, los cuidados. Así que lo que sí le pedimos a la gente es que tengan paciencia. Como todos los años las vacunas van llegando de a poco, eso no depende de ninguno de nosotros. Es como provincia va mandando las vacunas. Pero a medida que las vacunas llegan, las vacunas se van aplicando. Bueno, ¿y cómo hace una persona, por ejemplo, personal de salud, que han recibido una dosis o dos dosis de la vacuna contra el COVID con esta vacuna antigripal? ¿Se pueden aplicar igualmente? Bueno, si han recibido una vacuna, una dosis de vacuna COVID, deben esperar 14 días mínimos para poder recibir la vacuna antigripal. ¿Puede ser la vacuna de la neumonía que también se aplique? Sí. Vacuna de neumonía tenemos dos tipos de vacunas y uno está en falta hace varios meses ya. Es una pregunta frecuente que nos hace la gente. Por supuesto que está pedida en cada pedido de vacunación que hacemos. Pedimos esa vacuna. Creemos, estimamos, por la época del año que estamos y que ya a partir de marzo-abril se empiezan a ser efectivas estas aplicaciones, la vamos a recibir. Tampoco tenemos fecha. Esperemos que sea pronto porque los mayores de 65 deben estar con esta vacuna aplicada. Bueno, algo vos te referías recién sobre los afiliados a IOMA y PAMI que vacunarán por otro lado, por otra vía y que lo tienen que canalizar a través de las oficinas gubernamentales. Sí. En realidad PAMI vacuna a través de las farmacias. En las farmacias una persona donde concurre habitualmente, puede anotarse, no sé cómo lo va a manejar PAMI. Y esto es como hemos hecho años anteriores. En las farmacias las personas mayores de 65 iban y se podían aplicar las vacunas. Lo que pasaba era que siempre nosotros, el municipio recibía las vacunas primero y la demanda de los mayores de 65 era mucha. Entonces tratábamos de dar respuesta a ese grupo etario, pero bueno, por la cantidad de vacunas que han llegado a Pergamino, en esta semana igual las prioridades no las ponemos nosotros, sino las pone provincia y tenemos que regirnos con esos grupos que nos van diciendo que empezamos a vacunar, como es el personal de salud y las embarazadas. Por el momento no tenemos vacunas para mayores de 65. Eso lo van a tener que ver a través de PAMI, qué respuesta va a estar dando, o qué centros de vacunación van a poner, o cómo harán la vacunación ellos. Por lo pronto nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, Erika, la última pregunta. ¿Las embarazadas es durante todo el periodo de embarazo o es un periodo preciso del embarazo? Sí, las embarazadas se pueden aplicar esta vacuna antigripal en cualquier momento del embarazo. Como así también la puérpera, la mujer que ya dio a luz y está dentro de los 10 primeros días de nacido su bebé, puede vacunarse siempre y cuando no lo haya hecho el año pasado estando embarazada. Gracias.